Música Abrimos el espacio de la picada en la ciudad de la picada de los viernes y hoy el gusto de tener al ingeniero Mario Benedetti uno de los científicos más destacados que tiene en nuestro país y ahora vamos a charlar un poco de su extensa trayectoria Mario, bienvenido soy así decirle ingeniero, Mario, doctor Bueno, hoy soy doctor, así que... Hoy viene... Sí, sí, pero aparte voy a hablar de medicina hoy Exactamente Soy doctor e ingeniero Está muy bien Bueno, ahora lo vamos a terminar de presentar pero como buen invitado a la picada ha traído el vino creo que Julio Varela ha tenido algo que ver en esas cuestiones también así que yo no sé si usted toma vino o no pero esto es un, digamos, lo hacemos siempre sobre todo para ver por qué le gustaría brindar al invitado Bien, en principio el hecho de estar en Tandil que es una ciudad que aprecio mucho es ya un motivo de alegría pero pienso que una cosa que me ha llevado en los últimos años a estar feliz y estar bien es el hecho de honrar la vida De honrar la vida Es decir, entonces me encantaría brindar por vos por honrar la vida Es decir, creo que muchas de las cosas que pasan no pasarían si uno aprendiera a ahorrar la vida Brindemos por eso entonces con el ingeniero Mario Benedetti y vamos a compartir la picada, el espacio de la picada como siempre de Siquet que nos acompaña Acordate que durante el mes de abril con la compra de una picada para 4 personas te llevas un cupón con el 50% de descuento en la compra de tu próxima picada para 2 o 4 personas Hasta el 30 de abril 25% de descuento en queso fontina, romano y jamón crudo trozado cañoli Picada recomendada de la semana, la Tandilera con jamón crudo cañoli, lomito cocido ahumado, salame especiado a las finas hierbas Fuet, salame criollo, queso gouda, gouda saborizado, queso pategras, azul serrano y leverbush Y recordá que tenemos las mejores opciones para tu evento Por consultas o presupuestos especiales, llamás al 442-2122 o te esperamos en la esquina de Rodríguez y Mitre Compartimos esta picada con el ingeniero Mario Benedetti Doctor en Ingeniería, profesor emérito de la Universidad de Mar del Plata Investigador principal del CONICET Y es uno de los que trabajan en la máquina de Dios Este acelerador de drones, dije bien Sí, correcto ¿Está bien dicho? Vamos a hablar un poquito primero de usted Porque estuve leyendo que usted nació en Italia Así es Pero que se hizo marplatense casi a las pocas horas A las pocas horas, sí Digamos, yo nací en Italia Que fue ahí donde me llevó, digamos, el comienzo de mi vida Y a los dos años, mi padre, luego de la Segunda Guerra Mundial Yo nací casi, es decir, a mediados del 45 Casi en la finalización de la guerra Por problemas políticos y de persecuciones Decidió venir a probar fortuna Lo que en ese momento se conocía como Este lugar donde había Este, era un lugar Próspero Próspero, ¿no? Y bueno, y vinieron a la Argentina Y directamente fuimos a Mar del Plata Porque uno de los primeros habitantes de la ciudad Cuando se genera la ciudad Este, fue una pariente mía muy lejana Y digamos, a partir de ahí Ella trajo luego a otros italianos de mi pueblo Y esos italianos de mi pueblo Entre los que estaba mi tío Y mi tío le ofrece a mi padre venir por aquí Así que ellos vienen aquí en la Argentina Pensando instalarse y trabajar con la familia ¿De qué pueblo? ¿De qué región de Italia? Sant'Angelo y Bado Un pueblito muy bonito Es un pueblito histórico En el medio de las montañas Que inclusive yendo hoy Uno se encuentra con las casas del 1300 Es decir, hay una zona antigua del pueblo Que es un pueblo absolutamente precioso Una maravilla ¿Y sus papás a qué se dedicaban en Italia? En Italia tenían una vida normal Salvo por la guerra Pero mi abuelo era este Digamos, tenía relaciones con la gente Que se ocupaba de vender sus productos En el campo Porque era una zona agrícola Y tenía Mi abuelo tenía un café Y mi papá, digamos Hacía alguna actividad dentro de ese café Tenía una buena vida Cuando vienen a la Argentina Nos encontramos con una realidad Bastante distinta a la que pensábamos Mi padre tuvo que empezar A aprender oficios que no conocía Sacrificios bastante enormes Tuvimos que ir a vivir En un lugar donde las casas eran precarias Con piso de tierra Enfermedades Es decir, una situación Yo lo he visto llorar muchas veces a mi padre Con las manos sangrantes por trabajar Que le costaba mucho Con lo cual, digamos Desde ese entonces Aprendí que no hay que inmigrar a ningún lado Digamos, o sea Uno tiene que aprender a estar Si es que las condiciones se dan En el lugar donde uno vive Que es donde uno se arraiga Como si fuera un árbol Digamos, ¿no? Como por lo que leímos Usted tuvo muchas posibilidades De hecho ha estudiado Y trabaja fuera del país Pero siempre vuelve a Mar del Plata Digamos, es distinto Yo nunca me fui de Mar del Plata Es decir, yo siempre Los trabajos que hago Son asesoramientos o desarrollos Para otros países Desde Mar del Plata Y, digamos, lo que hacemos Normalmente es Vamos a buscar el trabajo Somos especialistas en un determinado campo Vamos a buscar el trabajo Preparamos un becario Que hay excelentes becarios aquí Que entran al CONICET Su objetivo es doctorarse Y en ese trabajo de doctorado Está la problemática del desarrollo El equipo que conforma mi laboratorio Que hoy tiene treinta y pico personas Cuando digo mi laboratorio Yo ya no lo dirijo más Pero es mi laboratorio Porque yo lo crie en su momento Lamentablemente la tengo que decir así Y esos jóvenes Se forman Y nosotros les prestamos el asesoramiento Y vuelven con el trabajo realizado Y en contacto permanente O sea que hay otro equipo en Ginebra Que hace O en Ginebra o en Francia Donde sean O en otro país Ellos trabajan en conjunto Y cuando se llega a la conclusión Que también se hace un prototipo en cada lado Se prueba siempre de cada lado Y luego vamos a hacer la transferencia de tecnología Al lugar donde nos han solicitado el trabajo Ingeniero, lo vuelvo a la infancia en Mar del Plata Decía que vio muchas veces llorar a su papá ¿Cómo recuerda la infancia? ¿Usted en un medio intuyo Por ahí con algunas carencias? Hubo carencias sin duda Pero digamos Si tengo que hacer un recuerdo Le voy a decir que Yo me crié en la calle Porque mis padres trabajaban Y fue una escuela fantástica Digamos Yo tengo muy Mi infancia ha sido realmente magnífica Era libre Me fabricaba mis propios juguetes Madera Vendía cosas en la calle Digamos Realmente muy diferente de lo que soy ¿En qué barrio de Mar del Plata? Viví en varios barrios Viví originalmente Digamos Lo que hacía mi padre Era Primero fue mozo Después fue En el invierno Hacía Trabajos de lañería Luego En el invierno Cuidábamos Casa De los Turistas Que tenían Casa Mar del Plata Entonces Teníamos una manera de vida Que nos permitía estar Y en el verano Teníamos que mudarnos A donde pudiéramos pagar Y por eso íbamos a vivir A casas que realmente No estaban en condiciones Y fueron evolucionando Hasta que pudieron poner Con un tío mío Un primer negocio Hicieron una roticería Que se hizo famosa Y bueno Y en un garage Y una casa Y así empezaron Luego Después alquilaron la casa Y hicieron la roticería A la calle Luego Con lo que fueron avanzando Consigieron un socio Y se compraron Un hotel viejo Y como era albañil Mi padre fue reparándolo Ese hotel En las dos habitaciones Que estaban en la calle De repente Pusieron una heladería Y se llamó Heladería Emilio Y esa heladería Se volvió famosa Y hacían cola Para comprar Luego compraron Un hospital Que estaba Una cuadra Que estaba todo destruido Y vendieron el hotel Y hicieron un hotel De dos pisos Todo nuevo Y así evolucionando Hasta que de repente Los estafaron Caramba Y tuvieron que empezar Todo de nuevo Y empezaron entonces Con una línea De restaurantes Empezaron con un restaurante Debajo de una cancha De padel De un club Que no tenía uso Y hicieron un restaurante Se hizo famoso Y empezaron Con las marmitas Que fueron famosas En Mar del Plata Y finalmente Compraron Hicieron por primera vez Luego de casi Treinta años En Mar del Plata Hicieron su primera casa Y una persona Se enamoró De esa casa Y se la quiso comprar Mi mamá No quería saber nada Mi papá Sabía que le estaban Pagando mucho más De lo que valía Y compró una casa Este A la orilla del mar Que fue Lo que hoy Estió Curcio En Mar del Plata Y ahí empezó Este Con Ya una situación Bastante más Holgada Empezó a crecer Como corresponde Beneficio De su esfuerzo Y lamentablemente Falleció muy joven ¿A qué edad? 53 años ¿Quién era Don Curcio? Y era Un Inmigrante italiano Que tenía segundo grado Que no había ido A la escuela Pero era un sabio Era un sabio De la vida Digamos Era una persona Que Le gustaba Ir a los remates Restaurar muebles Construir Era un soñador Era Era una persona Muy interesante Digamos No fácil Es decir Yo tuve muchos problemas Con el no fácil Pero Una persona Que cuando falleció Este Entendí Millones de cosas Que no Que no habían Entendido Porque era Una persona Que se relacionaba Con muchísima gente ¿Por qué dice Que entendió luego? Y porque De repente Aparecían personas Que Que estaban En Buenos Aires Y que venían A agradecerme Que mi papá Se había ocupado De algo Que tenía esa persona Y nadie sabía Digamos O sea Y de repente Yo no se olvide Que como yo estudié Fui a otra ciudad Entonces perdí Unos años De convivencia Con mi padre Entonces Cuando él fallece Veo muebles Que él restauró Y entonces Empezar a investigar Que había hecho Para tratar de entender Esos años perdidos No sé Es muy interesante Los eslabones Que faltaban Así es Y Cosas muy Muy interesantes Que lógicamente Me han marcado Digamos O sea Yo hoy voy a remates Es decir Entonces Yo restauro Muebles Porque digamos Lo aprendí de él Y no lo aprendí De él en vida Sino que lo aprendí De él Una vez muerto Analizando las cosas Que él había hecho ¿No? Es decir La vida Es fantástica Es el ingeniero Mario Benedetti Ingeniero Doctor Mario Benedetti Queríamos Conocíamos Algunos Algunos puntos De esta historia Pero Sin indagar demasiado Él Nos llegó Hasta el punto Donde Nos habíamos propuesto Y fue muy fácil En el próximo bloque Vamos a hablar De su relación Como profesional Como investigador Como científico Con la máquina de Dios Un argentino Que trabaja En ese emprendimiento Que por cierto Ha marcado un antes Y un después En la investigación Y cómo se relaciona Esa investigación Con la salud Y cuáles son los beneficios Mientras preparábamos La charla Leíamos que Cuando hay un descubrimiento O un invento Hay desprendimientos De ese invento O descubrimiento Que llevan otros beneficios Leíamos que la bota La material de las botas De Neil Armstrong Hoy Es el material que utilizan Los esquiadores O que las antenas O parte de las antenas Que se utilizaron En las transmisiones De cuando se llegó A la luna Hoy se utilizan Como elementos Para ortodoncia Entonces ¿Qué tiene que ver La máquina de Dios Con la salud Con el cáncer Con la prevención Con el diagnóstico Se lo vamos a preguntar Al ingeniero Benedetti En el próximo bloque ¡Gracias! Seguimos hablando Con el ingeniero Mario Benedetti Doctor Mario Benedetti Científico Obviamente del CONICET Que está aquí En nuestra ciudad Con motivo De las jornadas De extensión Que se están realizando En nuestra universidad Y hoy va a brindar Una charla Ingeniero ¿Cómo llegó a trabajar En la máquina de Dios? En los años 75 Cuando yo ingresé La situación Del centro europeo Que era el centro Más grande Que existe En ciencia física De altas energías Estaba soportado Por la comunidad europea Y por lo tanto Un argentino No tenía cabida En ese lugar Tenías que ser Einstein Para poder entrar Digamos Lógicamente El centro europeo Si encontraba Un físico Que era Einstein Estaba interesado En incorporarlo Porque era Una materia Gris Que era importante Para prestigiar Ese centro Pero era impensable Que un centro Como ese Contratara a un argentino No porque los argentinos No sean buenos Sino porque Era ilógico Bien De casualidad En el laboratorio Donde yo trabajaba Alguien Y yo estaba buscando Perfeccionarme Y alguien dice Vos deberías entrar Al centro europeo En investigación nuclear Yo no conocía Yo soy ingeniero Era ingeniero En ese momento No era científico Era un joven De 27 años Recién recibido Que había hecho Muy poquito Y este Y nada Pasó así Esa persona Que lo dijo Era una joven Que había conocido Luego del fallecimiento De mi padre De casualidad En Europa Y nunca habíamos Hablado del tema Me había venido A visitar Y entonces Vino al laboratorio A tomar un mate Conmigo Los físicos Que estaban ahí Me dijeron Mario Imposible Nosotros que somos físicos Y somos muy buenos No podemos entrar Lo hemos intentado Y no podemos entrar Distintas causas De la vida Me llevaron A la relación Con esta persona Prospero Y entonces La acompañé De regreso A Suiza Me había venido a visitar También por una razón Fortuita No disponía de dinero Pero en ese momento Surgió algo Que me permitió ir Y Este Como vi Esa reacción Fui a conocer El centro europeo Y cuando conocí El centro europeo Me quedé Absolutamente Maravillado Yo le puedo explicar A la gente Lo que quieras Y no No hay manera De 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 transmitir Lo que significa Ese lugar Es un lugar De ciencia ficción Donde no existen Los imposibles Donde se diseña Una máquina Veinte años antes Y no se sabe Si se va a ver La tecnología Para hacer Donde Trabajan Diez mil personas De todos De todos los países Del mundo Es decir Es algo Absolutamente Fantástico Y cuando fui Me alentaron La gente Sí, sí Vení, vení, vení Así que volví a la Argentina Y renuncié Renuncié No, pedí licencia Y fui Y cuando fui No No, era cierto Era mentira Y era imposible Y un italiano Que me había dicho Que fuera Era que sí Que iba a entrar Se compadeció De mí Y me ofreció Colaborar Con un suizo Para generar Una empresa electrónica Y así Hicimos Yo no tenía Los medios Él Me hace El 50% De esa empresa Porque yo era ingeniero Y él pone el dinero Empezamos Con un chiquero En un chiquero En el medio del campo Fue la primera empresa Del centro industrial De Ginebra Para que ustedes tengan Ideas de las cosas Como son Y Empezamos a hacer Algunas cosas Para el centro europeo Y un día Entregando las placas Me presentan A un A un A un director De un grupo De potencia Y Nos ponemos a charlar Así en forma Absolutamente casual Y me dice ¿Qué experiencia tengo? Le digo Miren, muy poco Yo Lo único que he construido Es una fuente De alimentación Preregulada Tiristores Para Tener una fuente De laboratorio Para alimentar Los equipos Que yo desarrollo Y esas palabras Fueron mágicas Tenían 700 fuentes Prereguladas Tiristores Que no sabían Hacer andar Y me dice ¿Y usted qué se anima A hacer? Lo que sea Y así entre Me transformé En Einstein En ese tema De lo único Que había hecho En mi vida Quiere decir que Yo me di cuenta Y lo descubrí Hace poco No es que lo descubrí En ese entonces Yo en ese entonces Tocaba el cielo Con las manos Me cambió la vida Fue extraordinario Puse todo lo que pude Aprendí un montón Tuve al alcance En las últimas Tecnologías Me fascinó La única Problema que tenía Es que ellos Me ofrecieron Quedarme Y yo no estaba Dispuesto Por mi Por mi pacto Con el pasado Que no iba a ser Inmigrante Y eso lo tenía Bien claro Terminé mi trabajo Que tenía dos años De tiempo En un año y medio Y me volví Y fue tan impactante El resultado Que empezamos A tener relaciones Personales Y eso hizo Que una cadena De argentinos Pudieran viajar Y fue tan buena Las acciones De estos argentinos Que quedamos En Digamos Hicimos un muy buen trabajo Y eso empezó A generar En forma Ininterrumpida Hasta el día de hoy Hoy seguimos siendo Más de 50 personas Que han hecho Trabajos allí Y en ese marco Digamos Este centro europeo Es el que desarrolla Este gran colisionador De drones Así es El gran colisionador De drones Es la máquina Más grande Que el hombre Ha construido ¿Qué es y para qué sirve? Mientras vemos Algunas imágenes Que observábamos recién Sí señor Bueno Es una máquina Que tiene dimensiones Absolutamente fantásticas Es increíble Que esté funcionando Es decir Porque es muy muy difícil Es una máquina Que está refrigerada A 1,6 grados Más bajo Que el espacio Intersideral O sea Casi Casi Al cero absoluto Es el Es el El sistema de frío Más grande Que existe en el mundo Y sirve para Este Acelerar Partículas Subatómicas Positivas Que son protones Que son los que Componen el núcleo De los átomos Las hacemos chocar Las hacemos andar A velocidades Cercanas a la de la luz 300.000 kilómetros Por segundo Y cuando chocan Logran una Concentración de energía Tan tan alta Como la que existió Hace 13.840 millones de años En lo que se conoce Con el nombre Del Big Bang Y eso entonces Reproduce En forma Infinitesimal Las condiciones Y vemos Como evoluciona De ahí Los primeros instantes Del universo Y con eso Se puede entender Como funciona El universo Y con eso Se puede entender Todas las cosas Que nos rodean ¿Qué se ha descubierto Hasta ahora? Bueno Se han descubierto Varias cosas Con aceleradores Anteriores Se ha descubierto Cuáles son Los elementos Constitutivos Indivisibles De la naturaleza O sea Cuáles son Las piezas Claves Con las cuales Se puede armar Cualquier cosa Que existe En el universo El último descubrimiento Es como Digamos Las partículas Tienen Una característica Que significa Masa Lo cual Que le da peso Por efecto De la gravedad En cada una De las piezas Que nos componen Y que era Una teoría Que fue Esgrimida En el año 64 Y que fue Digamos Corroborada En el año 2004 O sea Con este Con este Acelerador De partículas Cuando usted Viaja Determinada cantidad De días Al año ¿Qué actividad Desarrolla En este En este centro Y digamos Cuál es su trabajo Concretamente En este acelerador De drones Bien Yo tuve Tres Actividades Personales O sea Yo desarrollé Tres Resolví Tres problemas Concretos Y digamos Yo personalmente O sea Que yo viajé Estuve ahí Me quedé Resolviendo problemas Y cuando los terminé Los entregué Y me volví a la Argentina Y luego Con lapsos De tiempo De 15 años O sea Que la primera vez Fue para resolver Los problemas De esta fuente Que yo les dije La segunda vez Fui Cuando me fui Les dije Que iban a tener Un problema Dentro de los años Pasaron 15 años Y yo hice Una publicación Y me llamaron Y fui a resolver Ese problema Y luego pasaron 15 años ¿Cuántos años Antes lo predijo? Y unos 15 años Antes ¿Nos puede explicar De manera que podamos entender Cuál era ese problema? Digamos No, no Yo me di cuenta De que Las fuentes Prereguladas Tenían ciertas limitaciones Y que Digamos La evolución De los desarrollos En la máquina Iban a necesitar Precisiones mayores Y entonces Había una parte Del sistema Preregulado Que Presentaba Ciertas fallas Que para Esa aplicación No era Pero cuando Las condiciones Iban a ser Más exigentes Iba a haber Entonces Lo que hice Fue Resolver Esas imprecisiones Desarrollé Una técnica Para resolver Esas imprecisiones Hice una publicación Fue premiada Esa publicación Y el ser Me volvió a llamar Pero Mientras tanto Seguimos trabajando Y luego La última vez Tenían un problema De tiempos Es decir La máquina Tenía que arrancar En el año 2009 Yo me equivoqué Dije 2004 Y el 2014 En el 2009 Tenía que arrancar Y Estábamos En el 2003 Y tenían que recibir Las placas Para controlar Las fuentes De alimentación Del acelerador Y no tenían Las fuentes Entonces No podían Recibir las placas Y no recibir las placas Significaba Una multa Internacional Terrible Porque no las podían Aceptar en tipo Y forma Y no las podían pagar Y entonces Me llaman Para ver Llaman a un argentino Porque el argentino Hemos adquirido Ya O hemos aprendido Yo por lo menos He aprendido Que las diferencias Hacen Al todo O sea que Es 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 bueno Tener diferencias Nosotros somos Sobrevivientes De casi todo O sea Hemos pasado Por necesidades De todo tipo Y entonces Cuando tenemos Un problema Siempre le encontramos Una solución Y lo vemos Más globalmente Que alguien Que es muy especializado Entonces Eso es un handicap Que a ellos Valora mucho Bien Y entonces Me llaman Porque no sabían Cómo resolverlo Entonces yo Lo que les propuse Es hacer una simulación Dice Por computadora Lo mismo Que hace la fuente Cuando uno Le envía una señal Y ella responde Entonces Simulé En una computadora Lo que hace la fuente ¿Se entiende? Sí, sí De tal manera Que ellos pudieran Probar las placas Decir si andaban O no andaban Y estaban Todo correcto Y bueno Entonces fui en el 2007 Por tercera vez Pero en los lapsos De 15 años Todos los años He llevado Entonces mi trabajo Consistía en ir A buscar a un becario Que terminaba Para darle la conclusión Hacíamos la conferencia De conclusión Y captar Un nuevo trabajo Y volví a la Argentina Preparaba un nuevo becario Para ese problema Para entregarlo El año próximo Y todos los años Viajaba Cada 6 meses Viajaba Al SART En el próximo bloque Ingeniero Lo vamos a molestar Y ya va a ser La última parte De la charla Para que de alguna manera Anticipe lo que va a ser El encuentro De hoy En la jornada De extensión De la universidad Y cómo se relaciona Este descubrimiento O este proyecto Que ya hoy Es una realidad Con la salud Y más específicamente Con el diagnóstico Y curas De algún tipo De cáncer ¿Puede ser? Sí, como no El ingeniero Mario Benedetti El doctor Mario Benedetti Charlando con nosotros El argentino Que trabaja En la máquina de Dios Seguimos compartiendo La picada Con el ingeniero Mario Benedetti Uno de los argentinos Uno de los pocos argentinos Que tiene el privilegio De trabajar En este acelerador De drones Que bueno Es conocido popularmente Como de drones Perdón Que es conocido popularmente Como la máquina de Dios Y le preguntábamos Nos explicó Cómo funciona Y las intervenciones Que ha tenido él A lo largo de este tiempo En la puesta en marcha Y en la solución De problemas De este equipamiento Ahora ¿Cómo se relaciona esto Con la salud O qué beneficios Puede traer Para la salud Este invento Este equipamiento Que es Como usted dijo Extraordinario Bien Como bien dijiste Todas las investigaciones Científicas básicas Tienen Rames Es decir Que cuando El fin de la máquina Es tratar de entender El funcionamiento Del universo Desarrolla tecnologías Asociadas Para poder lograr Ese objetivo Para que la máquina Logre Este Descubrir Eso que está buscando Por lo cual Hay que desarrollar Tecnología Y al desarrollar Tecnología Este Van surgiendo Aplicaciones Vos lo decías bien Por ejemplo La ley De la relatividad Es decir El principio de relatividad De Einstein Sirvió para que Usemos el GPS Si nosotros No tenemos en cuenta El tiempo que sale La señal De ir hasta el satélite Y volver La precisión Del sistema de GPS Sería de 10-15 kilómetros Con lo cual Sería absolutamente Inaplicable La corrección De la teoría De relatividad Que Einstein Ni siquiera Se le imaginó En este concepto Hace que vos Tengas una precisión De un metro Con el sistema De GPS Quiere decir Que nadie pensó Pero el avance Tecnológico El avance científico Permite dar Aplicaciones prácticas En la medicina Bien Los aceleradores De partículas En realidad Imaginémoslos groseramente Son aceleradores De pelotitas Que en realidad No son pelotitas Pero no importa Miremoslo así Para imaginarlo Imaginemos que es un fusil Digamos Llevan pelotitas A altísimas velocidades Por lo tanto Si esas pelotitas Podemos apuntar A algún objetivo O algún blanco Y logramos Que la energía Que lleva Esa pelotita Se utilice O se desprenda En el lugar Donde tenemos El blanco Logramos Destruir De alguna manera Eso que estamos Apuntando Quiere decir Que Si nosotros Tenemos un acelerador De partículas De alta energía Con la energía Adecuada Para que una vez Que ingrese Dentro del cuerpo Que en realidad Es un mallado De moléculas Que visto A nivel De las partículas Es espacio vacío Porque el núcleo Es donde está todo Concentrado Y luego hay electrones Que giran En realidad Nosotros somos Espacio vacío Visto desde La dimensión De la partícula Si nosotros Apuntamos a un blanco Como un tumor Y logramos Que cuando Está llegando Se vaya frenando Y empiece a rebotar Logramos liberar Su energía Justo en el tumor Y lo que obtenemos Es un bisturí Electrónico De altísima precisión Cambiando la energía Cambiamos la profundidad Moviéndolo Podemos barrer todo O sea que Podríamos Atacar al tumor Con uno de los mecanismos Para hacer Que el tumor Desaparezca De nuestro cuerpo Que es Ya sea La operación quirúrgica Intervención quirúrgica Ya sea La quimioterapia Que es Envenenarlo O sea La radioterapia Que consiste En apuntarlo Y la radioterapia Normalmente Se hacía Con fotones Y el problema De los fotones Es que cuando ingresa Como tiene Un movimiento Oscilatorio Se frena Al principio Y va perdiendo Energía A medida que entra Con lo cual Hace más daño En las células Que están en el exterior Que donde está Realmente el tumor Cuando queremos Tratar un tumor profundo En cambio Con la radioterapia Con los protones El protón Tiene una masa Mucho más grande Su sistema oscilatorio A escala corporal Es prácticamente recto O sea Su movimiento es recto Visto En la escala corporal Y entonces Solamente Se frena Cuando empieza a rebotar Cuando llega Con poca energía Y entonces Logramos que toda Su energía Lo lance En su interior Con lo cual No afecta nada Las células Que están externas Al cuerpo Y si Dejan su energía En el tumor Produciendo la apoptosis Que es un mecanismo Que el cuerpo Puede distinguir Para extraer El tumor ¿A cuánto estamos De que eso pueda ser Una realidad En el mundo En el mundo Está activo En este momento Está activo Desde hace varios años Y digamos A nuestro país Nos falta todavía Nosotros tenemos aquí Sistema de detección Que es la otra Es decir Ah, eso le iba a preguntar Después El diagnóstico Los aceleradores De partículas Necesitan En el lugar De la colisión Máquinas fotográficas Que descubran Esas partículas La tomografía PET Que es una de las técnicas Desarrolladas A partir De los detectores De partículas Permiten Permiten Detectar El decaimiento De partículas Radioactivas O sea Cuando una partícula O cuando un átomo Es radioactivo Es inestable Después de un cierto tiempo Larga Una partícula Y esa partícula La puedo detectar En un detector Si yo pongo Al cuerpo Le pongo azúcar Radioactiva O sea Que él ha hecho Radioactiva El cerebro No sabe Que es azúcar Radioactiva Lo que ve Que entró Glucosa Y dice Bueno ¿Qué hago Con esta glucosa? La voy a llevar Donde hay mayor Actividad biológica Entonces La distribuye Precisamente A los lugares Donde hay mayor Actividad biológica Y en los tumores Es mucha La actividad biológica Quiere decir Que Esa glucosa Va a ir Más concentrada A los tumores Si yo pongo Un detector Alrededor del cuerpo Lo que voy a ver Es que Están los decaimientos De esas partículas Irradiadas Esa glucosa irradiada Y voy a detectar Donde Por lo tanto Voy a poder ver La actividad biológica En el interior del cuerpo Si encima Le pongo Un tomógrafo normal Que Identifica los órganos Voy a saber En qué órganos Tengo la mayor Actividad biológica Y tengo entonces Un método De detección Precoz del cáncer Con 10 años antes A cualquier método Tradicional De detección ¿Eso se realiza En nuestro país? En nuestro país Se realiza Hay 17 en Buenos Aires Hay Desde el año pasado Hubo uno en Mar del Plata Yo luché bastante Para que así sea Hay en Mendoza Hay en Córdoba Y es muy importante Que los Los lugares Que son cercanos Como Tandil Por ejemplo Que les resulta Muy fácil Que los oncólogos De Tandil Que están aquí Sepan que Mar del Plata Disponen De un sistema De tomografía PET Que es un método Fantástico Para inclusive Corregir Los tratamientos De quimioterapia Porque es capaz De detectar Hasta metástasis Y entonces Permite Normalmente Se sabe Que el 35% De los tratamientos De quimioterapia Son errados Porque no se tiene Un método De realimentación Para saber Que tal antuvo Y entonces Usando estos métodos Se puede mejorar Esa situación Es apasionante ¿La charla de hoy Va a versar sobre esto? Si Voy a explicar Si bien yo no soy médico No es que se me subió A la cabeza El título de doctor Porque no soy doctor En medicina Como tengo Digamos Tuve Tuvimos que ver También con el desarrollo De De Equipos de jadronterapia Porque nosotros Hacemos las fuentes De los aceleradores Entonces Y somos especialistas En eso Y Digamos Participamos Algunos de mis becarios En una empresa De construcción De equipos de radioterapia Digamos Como tuvimos que estudiar El tema Y entonces Voy a explicar La biología del cáncer Voy a explicar Digamos Estos equipos Y Voy a explicar Algo que es Digamos Un enfoque Actual Que consiste En cómo El estilo de vida Afecta Al cáncer Y Los posibles Métodos De remisión No quirúrgicos En casi Todos los casos ¿Puede anticiparnos Algo de eso? Porque me imagino Que cuando habla De estilo de vida Habla por ejemplo De alimentación Y usted tiene Un estilo de vida De alimentación Muy particular ¿Desde cuándo? Desde hace Ocho años Tiene que ver Tiene que ver Con todo esto Tiene que ver Con haber descubierto Haber Descubierto Distintos Digamos La vida No es tan lineal Digamos Circunstancia Muy particular Tuve a cargo De un restaurante Entonces tuve que Aprender algo De alimentación Tuve clientes En el restaurante Cuando hablo De restaurante Fue el restaurante Familiar Mi padre Falleció Después siguió Mi hermano Y después Por razones Determinadas Me tuve que hacer cargo Y lo hice En paralelo Con mi actividad Y siempre fui Investigador Creí que esa actividad Me iba a destruir Porque evidentemente Y no Apliqué siempre La misma técnica Mi actitud Es de investigador Y por lo tanto Cuando enfrenté El restaurante Apliqué el método científico Y entonces aprendí Inclusive aprendí En el CERN Porque En el CERN Existe Digamos Almuerzan 3000 personas Por día Y digamos Tienen métodos De cocina De alta gama Y entonces Me presenté Ahí Estaba ahí Y me presenté Y empecé a cocinar Y entonces ¿Empezó a cocinar ahí? Sí, claro En mis viajes Siempre dedicaba Digamos Dos o tres días Para cocinarles Inclusive Les cocinaba Comida argentina Y aprendí un montón Y eso me sirvió Para llevar adelante Cosas Aprender Cómo abatir alimentos Cómo Digamos A ver La vida es Fantástica Y en este estilo de vida Y esta alimentación O este estilo de alimentación Adquirió el veganismo Exactamente Claro No Digamos Fue un cliente Yo tenía un problema En la espalda Y tenía problemas En las articulaciones Y un cliente Del restaurante Me acerqué Se me presentó Como un médico Orto-molecular Y Ah Le digo Sí, yo tengo estos problemas Entonces me dice Bueno Vení a verme Y fui a ver Y él tenía un método Determinado Me mejoró un poco Pero no me resolvió El problema Y un día me pidió Un salón Porque en el lugar Que yo tenía Tenía salones Me pidió un salón Para dar una conferencia Y fui a escucharla Y la conferencia Trataba sobre alimentación Y me pareció coherente Lo que explicó Y entonces A partir de ahí Empecé a aplicarlo Y lo apliqué sobre Aplicando un método científico Sobre mi propio cuerpo Me he hecho estricto Para poder verificarlo Y fui avanzando Fui avanzando Y con algunos problemas Y fui estudiando Estudié mucho Sobre el tema Convirtió su cuerpo En un laboratorio Exactamente Y los resultados Han sido absolutamente Fantásticos Hoy Se va a poder Escuchar la charla Del ingeniero Mario Benedetti Lo comprometo Si le pregunto A qué hora O le pregunto a Julio A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde En el Centro Cultural Centro Cultural Universitario A las 3 de la tarde Lamento por los que están Viendo este material grabado Porque se lo han perdido Pero realmente Ha sido un verdadero placer Charlar con usted Ingeniero Bueno, pero Siempre estoy dispuesto Así que Estoy preparando Una charla De alimentación Global Digamos Se llama Alimentación global Porque cuando usted dice Alimentación Está pensando en la comida Y cuando yo digo Alimentación Estoy pensando En Un cambio de estilo de vida Que consiste En cómo manejar La mente Cómo Manejar Los Microorganismos Que tenemos Dentro del cuerpo Que son más De las células Que tenemos Que influyen Radicalmente En la activación De los genes Es decir Una cosa Que es muy completa Que consiste En mirar esto Con una visión global Es decir Y es científica Digamos O sea Que no es una cosa Que está asociado A una creencia Es una Es algo Un enfoque Realmente fantástico El ingeniero Mario Benedetti El argentino Que trabaja En la máquina De Dios Es un placer Haberlo tenido aquí En este espacio Muchas gracias Gracias a ustedes Hacemos la pausa